buenos días esta mañana en la rotonda del barrio santa rosa aquí en la ciudad de bluefield justamente en las gradas donde antes se conocía como el bar y restaurante el mirador se encontró o se encuentra un cuerpo sin vida o un desconocido no se sabe quién es la persona sólo sabemos que es de sexo femenino mestizo y parece que el hecho se dio en horas ya de la madrugada médicos forenses ya se encuentran en la investigación realizando su trabajo y pues ya se encuentra el cuerpo policial también aquí restringiendo pues para que no se estropee la investigación vamos a dejar lo que tenemos en espera de la entrevista del médico forense para que nos cuente si se conoce algún detalle más gracias por ver el video Gracias por ver el video.